¿Cómo se mueven las campañas políticas en todo el departamento de Arauca? Quien ya realizó cierres de campaña en los diferentes municipios del departamento de Arauca y el día domingo, pues, como dice, la sacaron del estadio aquí en Arauca capital, debido a esta gran manifestación que se hizo entre Ellana Galeano y Renzo Martín, el cierre de campaña. Renzo, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y la verdad ya estamos a cinco días de las elecciones. ¿Cómo avanza su campaña, digamos, en esta recta final? Carlos, agradecerle por este espacio y enviarle un saludo a toda la audiencia de Noticias La Lupa Araucana. Sí, efectivamente, en esta fase final, pues, ya después de nueve meses de trabajo, de campaña, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, que han sido muy planificados, ya entramos en esta última semana, en la cual, pues, mantenemos la calma, mantenemos la tranquilidad, en saber que hemos hecho las cosas bien, que hemos hecho todo lo necesario para llegar a todos los territorios del departamento con nuestra propuesta Arauca Mejor. Y después de tanto respaldo al cual quiero hoy agradecer, agradecer inmensamente a los araucanos por, de manera contundente, masiva, como nunca antes había ocurrido en la capital araucana, salir de la manera como lo hicieron, a brindar apoyo decidido a nuestra propuesta. Eso sí que nos llena de alegría, de motivación, al mismo tiempo de un gran compromiso y una gran responsabilidad, porque encontramos que la ciudad de Arauca se ha volcado a respaldar nuestra propuesta, y así mismo significa para mí que debo tener un compromiso con la capital araucana, como lo he dicho, en todos los espacios. Pero bueno, también en el municipio de Tame, el día anterior, más de 6.000 personas que se han reunido en esa fuerza liberal, en compañía de nuestro candidato del partido liberal, Miguel Ángel Bastos, y también más de 3.000 personas reunidas alrededor del trabajo que realiza el equipo de la U en el municipio de Tame, también en apoyo a nuestra propuesta Arauca Mejor, pues lo conmueve mucho más a uno encontrar tanto apoyo y tanto respaldo en el municipio de Tame, en el municipio de Arauca. Por supuesto que habíamos hecho el primer abrebocas, Carlos, en Arauquita, con más de 8.000 personas que se unieron ese domingo y mostraron ese apoyo y ese respaldo a nuestra propuesta. También lo hicimos en el municipio de Saravena, el día viernes pasado, donde se sumaron más de 6.000 personas. En Cravo Norte, la verdad, el pueblo nos ha estado brindando ese gran apoyo, ese gran respaldo. En Rondol pudimos compartir de un evento con más de 1.000 personas que salieron a respaldar nuestra propuesta. Todo indica así que hemos hecho las cosas bien, todo indica que el pueblo ha respondido, que el pueblo nos está brindando ese apoyo que esperábamos. Y bueno, en estos días seguir enviando ese mensaje a toda la población porque nos falta ese último compromiso para ratificar tanto apoyo y tanto respaldo como ha recibido nuestra propuesta el próximo domingo 29 de octubre. Agradezco inmensamente a todos los araucanos para que una vez más hagamos un último esfuerzo y de esta manera consolidemos esa victoria por la que tantas personas han estado trabajando voluntariamente, miles de personas, por las que tantos araucanos hoy han construido una esperanza y un sueño de un Arauca mejor. Senador, y finalizó usted el día domingo aquí en Arauca. ¿Cómo vio esa manifestación de todos sus seguidores, también del Partido Liberal Colombiano, de otros partidos políticos que han llegado a apoyar su candidatura? Es una respuesta que, la verdad, le confieso, Carlos, no llegué a imaginar tanto apoyo de parte del pueblo araucano. Es seguro que ahí habían por lo menos unas 12.000 personas en ese evento. La gente sabe que no podemos mentir, para eso se hizo ese recorrido, la gente volcada a pie por las calles a esas horas del día, a esas horas de la tarde, con esa temperatura. Casi mil caballistas acompañándonos también, todos del municipio de Arauca. Aquí no trajimos gente de ningún otro municipio, no había lugar para eso. Y ver tanto apoyo y tanto respaldo, tanto cariño, tanta alegría, tanta motivación de parte de los araucanos, pues para nosotros, la verdad, yo por lo menos no llegué a imaginar que el pueblo araucano fuera a brindarnos tanto apoyo y tanto respaldo. Por eso, siempre, pero siempre, estaré inmensamente agradecido con la ciudad de Arauca. Porque llevo 28 años viviendo aquí en la ciudad de Arauca. Aquí tengo a mis hijos, Liz Mariana y Julián David, nacidos aquí en Arauca, con 20 y 19 años de edad. A mi esposa, Gladys Torres, nacida también aquí en el municipio de Arauca. Aquí tenemos nuestro hogar, nuestra casa, nuestra empresa. Y pues, sentí que el pueblo araucano hoy no solo ve en Renson a un líder y no vea a Renson como un arauquiteño, sino que el pueblo araucano, en esta oportunidad, en ese cariño, en ese apoyo, evidencié que el pueblo araucano siente que yo soy un araucano más, que me duele lo que ocurre en la ciudad de Arauca. Y por eso ha sido una de las razones principales por las que también decidí, tomé esta decisión de aspirar a la gobernación, porque quiero traer desarrollo para el municipio de Arauca, quiero traer desarrollo para la ciudad de Arauca, Carlos. Bueno, Renson, usted prácticamente no terminó el discurso en su cierre de campaña, se presentó algo anómalo allí. ¿Qué fue lo que pasó? Porque toda la comunidad quería, pues, que finalizara. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el discurso termina bien, pero yo suelo, pues, al final, al finalizar, pronunciar una frase en honor a nuestro municipio. Viva Arauca, Viva Arauca es lo que acostumbró pronunciar. Pero, bueno, se presentaron unas situaciones que son motivo de investigación, que atentaban contra la seguridad nuestra ahí, en ese espacio tan bonito en el que tuvimos la oportunidad de compartir. Pero esos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, Carlos. Entonces, ¿su campaña en esta última semana ha sido muy atacada o...? Durante estos últimos cuatro años me he convertido en una gran amenaza para aquellos líderes que tienen incapacidad de construir propuestas, lo he dicho reiterativamente. Pero desde el 29 de enero que anuncié que iba a ser candidato, pues, ha sido un ataque sucesivo, continuo, permanente, de parte de todos los que se han considerado tal vez rivales de Renzo Martínez. Aquí estoy, cinco días, sin problemas jurídicos, ante la Procuraduría, ante la Contraloría, tranquilo, avanzando, dándole esa tranquilidad a los araucanos. Esa impotencia, esa frustración que tienen las demás propuestas, pues, recien esta fase final. Y más después de lo que han evidenciado en Tame, pensaron que solo teníamos apoyo en Arauquita, en Saraveria y en Fortul. Pero al ver ese gran respaldo que tenemos en el municipio de Tame y ese gran respaldo que tenemos aquí en el municipio de Arauca, pues, Carlos, ¿qué más les queda? No les queda sino seguir arreciando con esos malos comentarios, con el engaño, con la persecución, con la intimidación y ahora último, Carlos, con las amenazas contra mi propia vida. A lo cual, he puesto también las denuncias correspondientes ante las autoridades y, como le digo, Carlos, está en investigación determinar por parte de los centros de control por las autoridades quién estaría detrás de atentar contra la vida de Renzo Martínez. Por supuesto que también he asumido y he mejorado y he reforzado mis condiciones, mi esquema de seguridad, porque el desespero pasó por diferentes fases y al ver tanto apoyo y tanto respaldo de parte del pueblo araucano, tal vez, sí, y hago un llamado, pues, a estas personas, tal vez han acudido ya a las últimas distancias. Sería imperdonable, sería lamentable que una situación de esas volviera a suceder en un departamento como el nuestro, que ha vivido tanta violencia. Son las 7 de la mañana, 37 minutos, estamos hablando con Renzo Martínez Prada, candidato a la gobernación del departamento de Arauca. Bueno, yo he criticado el plan democracia, Renzo, en Arauca o no sé si en todo el país, es que le asignan escoltas de la UNP y no sé, no, esta es la primera selección, es que no asignan patrulleros de la policía. ¿Por qué? Porque un patrullero de la policía tiene más autoridad y puede solicitar una cédula, puede requisar a una persona, mientras lo de la UNP no. Los UNP no pueden hacer eso y miran a alguien sospechoso, pues, solo estar pendiente de esa persona, pero el plan democracia para estas elecciones, sí es una gran falla que no asignen cuando sea un policía que tenga esa autoridad de poder solicitar una cédula, un antecedente o requisar o llamar a una patrulla y a la policía para que lo puedan, pues, solicitarle los diferentes requerimientos que hacen las autoridades. La verdad, eso sí preocupa ya en esta recta final para los candidatos a las diferentes corporaciones públicas. La campaña suya, pues, faltan cinco días. Ya usted, como se dice, tuvo todo el pie de monte, ha recorrido diferentes sectores, diferentes centros poblados, ahora se va a concentrar en Arauca. Estos días vamos a estar aquí cumpliendo una agenda ante los medios de comunicación para saludar a toda la población, para agradecer por ese proceso y para motivar que los araucanos salgan este próximo domingo 29 de octubre a cumplir con ese deber fundamental en esta fiesta democrática y ya labores de planeación que se tiene con los equipos de trabajo para estar preparados para ese día final y, si Dios lo permite, con el respaldo del pueblo al que hacemos un llamado una vez más en ese compromiso que han mostrado, en esa identidad que han mostrado con nuestra propuesta para que una vez más, el próximo domingo 29 de octubre, todos salgamos a votar y de esa manera lo que esperamos es que podamos tener esa gran victoria, esa victoria que no va a ser de Renzo Martínez, sino va a ser de todos los araucanos. Bueno, el ministro del Interior, Renzo, ayer anunció que hay un grupo de élite para que denuncien sobre las compras de votos, sobre todo lo que se pueda presentar durante el proceso electoral durante estos días. Ya usted tiene un ejemplo, ya las personas que estén encargadas, que estén pendientes, que allí no se esté cometiendo este ilícito, porque el ministro anunció que hay cárcel para las personas que se... o que para la que capturen en la compra de votos y también hablan de zona de fronteras como Arauca, Ocú, Norte de Santander, pasar persona desde el territorio venezolano a Arauca. Así debe ser, desde nuestra campaña nosotros con antelación le hicimos la solicitud al ministerio para que implementara todas las medidas de seguridad y todas las medidas que nos garanticen por estar en zona de frontera, precisamente que no hayan ningún tipo de hechos alrededor de este proceso electoral que tengan o que estén relacionados con fraude, con compra de votos. Le hicimos la solicitud desde nuestra campaña y por eso precisamente el ministerio ha acudido con este respaldo, ha acudido a ese llamado que hemos realizado desde nuestra campaña para que se brinden las condiciones de seguridad y se garantice que ese día la ciudadanía pueda ejercer el derecho al voto, pero que lo pueda hacer libremente y que no haya ninguna situación de contratiempo y que no haya, por supuesto, ningún tipo de fraude alrededor de este proceso electoral. Bueno, en estos últimos días ya las campañas buscan de manera de los testigos electorales, todas las personas que van a estar pendientes de este proceso, también los testigos deben de conocer el decreto que ya emitió el Ministerio del Interior, que se puede hacer adentro, que no, ¿eso ya se está haciendo en su campaña para que tengan conocimiento? Sí, por supuesto, nosotros estamos preparados con nuestros testigos en todos los puestos de votación, con nuestros equipos jurídicos que están supremamente comprometidos, todos de manera voluntaria, protegiendo esta propuesta, protegiendo este proceso electoral y hemos acudido a instancias incluso internacionales para garantizar que en Arauca los resultados sean totalmente confiables. Tenemos una auditoría internacional para vigilar ese proceso electoral aquí en el departamento de Arauca y que de esa manera los araucanos podamos tener la tranquilidad absoluta en que no se va a presentar ninguna situación de fraude que ponga en riesgo, en este caso, la democracia de nuestro departamento. Bueno, a muchos candidatos, yo le he preguntado, tanto a Alcaldías, Gobernación y Asamblea y Consejo, el tema de conectividad que está fallando mucho, ¿qué le han solicitado ustedes al Gobierno Nacional durante estos días o a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre este tema? Porque hemos durado hasta dos, hasta cinco, ocho días sin servicio de Internet. Tenemos denuncias también, Carlos, al respecto, en que existen pretensiones que para ese día ese tipo de personas intransigentes precisamente pretenden sabotear las elecciones y una de las acciones que pretenden implementar para el día domingo 29 de octubre es sabotear y afectar las comunicaciones del departamento para generar caos, para generar engaño. Ya tenemos presente esa denuncia. Nuestro representante Germán Rosso ha puesto en conocimiento de las autoridades a nivel nacional. También estamos preparados si ese tipo de sabotajes, si ese tipo de acciones intransigentes se presentan. Por supuesto que estamos preparados también en un plan de contingencia para enfrentarla porque no vamos a permitir que vayan a engañar al pueblo araucano, porque quieren confundir al pueblo, quieren cortar las comunicaciones y generar un caos en el departamento de Arauca, pero esas denuncias también las hemos puesto ante el Gobierno Nacional y estamos preparados por si inclusive las autoridades no logran controlar este tipo de acciones, este tipo de sabotajes desde nuestra campaña, estar seguros y estar tranquilos que no se va a presentar fraude y que no se va a poner en riesgo la democracia de nuestro departamento. Y además el mismo ministro de la STI, Mauricio Liscano, dijo que aquí pagaban a delincuentes para que portaran la fibra óptica y Arauca de cara sin internet. Eso también ya lo conocen las autoridades, ¿no? Por supuesto. Y es un plan que tienen para el domingo 29 de octubre, volver a cortar la fibra óptica que alimenta todas las comunicaciones del departamento de Arauca. Ahí ya queda pues de parte de la autoridad de investigar si eso llegase a ocurrir. Nuevamente sería muy lamentable para la democracia, sería muy respetuoso para el pueblo araucano que personas se prestaran para este tipo de acciones, pero tenemos información de inteligencia que nos dice que van a sabotear las elecciones el próximo domingo. Pero precisamente ya han encontrado esa vulnerabilidad del cable, de la fibra óptica que alimenta las comunicaciones del departamento de Arauca y está dentro de los planes de parte de esas personas a afectar las comunicaciones ese día. Entonces, para su campaña y sobre todo usted como candidato a la gobernación, ¿hay garantías en este proceso electoral en los siete municipios del departamento de Arauca? Bueno, de parte de los grupos armados con su presencia en el departamento, pues yo he asumido todas las condiciones de seguridad, mi agenda ha sido compartida ante las autoridades, ante el comandante del departamento de policía, ante el ejército y por supuesto que todas las reuniones en las que he podido participar han sido informadas, han sido guiadas, han sido acompañadas por parte de nuestro esquema de seguridad. Por fortuna, los grupos armados, hace unos días se pronunciaba un líder de uno de los grupos armados que está aquí en la región, el señor Antonio Medina, cuando manifestaba que por parte de este grupo armado pues no se iba a presentar ninguna situación en contra de todos aquellos que tenemos en estos momentos aspiraciones en este proceso electoral como candidatos y en ese sentido pues no hemos encontrado situaciones distintas a la situación de amenaza contra mi propia vida, de lo cual se están encargando en estos momentos las autoridades y los entes correspondientes para determinar el nivel, las circunstancias de esa amenaza que se ha generado contra mi propia vida y quiénes son los actores y quiénes están involucrados y quiénes están detrás de esas amenazas que se han presentado contra la vida de Renzo Martínez, algo que estamos asumiendo con mucha prudencia, con mucha responsabilidad para permitir que las autoridades desarrollen todas las investigaciones correspondientes. Entonces, y en materia electoral en el tema de mesas o puestos de votación, ¿qué le dicen allá en los diferentes municipios? ¿Si hay garantía en los centros poblados? ¿No hay? ¿O qué municipio puede estar en riesgo de este proceso? Bueno, siempre hemos tenido mucha confianza en los jurados que se eligen en el departamento de Arauca. En los municipios, principalmente estos jurados son funcionarios públicos de las mismas alcaldías, de las instituciones educativas, en este caso la mayoría de nuestros docentes, siempre, pero siempre han apoyado, han respaldado el proceso electoral y de parte de nuestros docentes tenemos la mayor garantía, porque sabemos de lo impecable, de lo transparentes que son los docentes de nuestro departamento. Y cada que hay un docente como jurado en una mesa de votación, Renzo Martínez se siente tranquilo, se siente seguro, porque sabe que allí hay una persona de principios, hay una persona responsable, hay una persona transparente, que nos está desde ya como jurado garantizando que no haya ningún tipo de fraude en este proceso electoral. Además de los jurados en quienes confiamos y que han sido seleccionados previamente por parte de la registraduría, nosotros hemos dispuesto de un buen número de testigos por cada puesto de votación, para que de esa manera podamos vigilar durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta el cierre definitivo, la jornada electoral y que podamos nosotros también tener tranquilidad y dar garantías al pueblo araucano, a nuestros electores, en que estamos haciendo también la tarea. Que si ellos van a salir a votar masivamente por Renzo Martínez, nosotros también estamos haciendo la tarea de cuidar nuestros votos, de evitar cualquier tipo de engaño, cualquier tipo de fraude. Renzo Martínez, 7 y 49 minutos. Renzo, sus ejes fundamentales ya en su programa de gobierno debido a que empieza la campaña, el programa de gobierno inicia grandote y ya lo último ya dice, no, mis ejes fundamentales en el programa de gobierno, el 1 es este, el 2 es tal y el 3 es tal para que la comunidad pues lo conozca más resumido. Lo he reiterado, educación superior, nuestra primera bandera, 2 mil jóvenes bachilleres araucanos que no tienen la oportunidad de continuar sus estudios, lo van a poder hacer a partir del próximo año. ¿Cómo? Aumentando la capacidad instalada de la Universidad Nacional, de la ESAT, de la UNAD, del SENA en nuestro departamento. Vamos a garantizar en adelante que esos 2 mil jóvenes tengan acceso a la educación superior. Vías, vamos a mejorar 100 kilómetros de vías que se encuentran en mal estado de la malla vial secundaria en estos momentos para garantizar la conectividad entre los municipios de Arauca Capital, municipio de Arauquita, Saravena y Tame y Fortul, principalmente, que son los 5 principales municipios, sin perder de vista que vamos a garantizar el buen estado de la vía de Corocoro a Cravo Norte y el buen estado de la vía de Tame a Puerto Rondón en este tramo de 17 kilómetros que falta por mejorar y también mantener en buen estado la vía de Cravo Norte a Puerto Rondón. Seguridad. Seguridad. El gobernador tiene una gran responsabilidad frente a la seguridad ciudadana y la seguridad en las vías de nuestro departamento. Una vez que sea gobernador, vamos a ponerle punto final a la inseguridad que se presenta sobre la vía de la Ruta de los Libertadores, específicamente desde Puerto Jordán hasta Betoyes. Tenemos, Carlos, que garantizar la seguridad sobre ese eje vial para que los araucanos, los tameños, se puedan sentir seguros de transitar por nuestras vías. Y además, la seguridad ciudadana, que hoy se está incrementando la inseguridad en los cascos urbanos, en las ciudades, precisamente por la vulnerabilidad, por la pobreza extrema en la que están viviendo muchas familias en Arauca, que se ven como única alternativa abocadas al crimen. Y la criminalidad y la violencia está aumentando en las áreas urbanas, principalmente de Tame, de Arauca, capital. Ahí vamos a prestar especial atención a la Vigato, que es un fenómeno que se presenta en Sabana, recurrente, continuo, donde roban sus ganados a nuestros ganaderos e impotentes y frustrados. No existe ninguna solución, nadie les presta atención. Nosotros le vamos a prestar especial atención al problema de la Vigato. Estamos seguros que podemos crear alternativas a través de las cuales nosotros evitemos que esto siga sucediendo con nuestros ganaderos, porque esto sí que es lamentable para nuestra economía. La salud, otra de nuestras banderas. Ya sabemos cómo vamos a poner a funcionar nuestros centros hospitalarios y cómo vamos a garantizar que hayan nuevos servicios especializados para que la población no tenga que desplazarse a otras ciudades del país. Por otro lado, la energía, un tema de especial atención. La situación de la empresa de energía eléctrica en el ar va a tener un minucioso estudio de parte nuestra para encontrar salida a la crisis financiera, administrativa y que se ve reflejado en el alto costo de las tarifas que hoy estamos pagando los araucanos. Es un tema en el cual voy a concentrarme, voy a personalizar mis esfuerzos. En el tema del Hospital San Vicente, Renzo como gobernador, se va a enfocar exclusivamente y va a dedicar tiempo como gobernador para resolver la crisis que tiene el hospital y para resolver la crisis que tiene en el ar. Productividad. Alrededor de nuestras líneas productivas vamos a seguir respaldando. Vamos a sembrar 2.000 nuevas hectáreas de cacao en el departamento. Vamos a apoyar a nuestros platanicultores con un programa que me han estado pidiendo y es de control fitosanitario porque las enfermedades nos están empezando a ganar la pelea y el sector platanicultor que tanto esfuerzo ha hecho para convertirse Garauca en el mayor productor de plátano en Colombia merece el apoyo del gobierno. Los ganaderos merecen cada día tener más apoyo y más respaldos con diferentes programas que vamos a implementar. El comercio. El comercio va a tener mucho apoyo y mucho respaldo dentro de las líneas de crédito sin interés o con muy baja tasa de interés que nosotros hemos creado que vamos a crear con Banco Agrario, con Banco Oldes que son las primeras alternativas que tenemos para apoyar a nuestros emprendedores para apoyar a nuestros empresarios y por último el turismo que se convierte en una bandera para nuestro gobierno porque va a ser desde el potencial turístico que tenemos en especial en el municipio de Tame y en todo el departamento vamos a articular para que realmente haya una ruta turística departamental que en mejores tiempos facilite, permita y motive que habitantes de todo el país y del mundo puedan venir y conocer nuestra belleza nuestro potencial natural nuestro potencial cultural y todo el potencial turístico que tiene nuestro departamento creo en el potencial turístico de Arauca y así como nosotros proyectamos al municipio de Arauquita desde su potencial productivo alrededor del cacao vamos a proyectar Arauca alrededor de su potencial natural cultural y de su gran potencial turístico para que cambiemos esa imagen equivocada que tienen de nuestro departamento a nivel nacional y también a nivel internacional Senso ¿hay algún tipo de coqueteo por alguno de los candidatos a la gobernación y decir bueno Senso hablemos yo llego hasta aquí uno a su campaña o no? Bueno si he tenido la oportunidad de hablar con muchos de los candidatos y me han manifestado su intención de adherirse de unirse en este proceso electoral algo que valoro en ese gesto que han tenido algunos de los candidatos para conmigo y que reconozco pues que hayan tenido ese gesto para con nuestra campaña solo hay un tema ahí es que finalmente cualquier anuncio que haga un candidato en esta fase no impide que él resulte y que aparezca el próximo domingo en el tarjetón electoral sin embargo pues no es tarde y estamos en estos últimos días vea que acabamos de recibir el respaldo por ejemplo del partido Mira a nuestra campaña algo que para nosotros es gratificante sobre todo viniendo de un partido con tanta responsabilidad social con tanto compromiso al desarrollo del departamento Arauca por supuesto que es bien recibido ese apoyo y ese respaldo que estamos teniendo de parte del Mira en el departamento Arauca que es una fuerza electoral significativa que son muy unidos y que son muy disciplinados Carlos y que cuando toman una posición una postura una decisión siempre pero siempre han sido fieles y leales en apoyar esa propuesta le agradezco al partido Mira agradezco a todos los sectores políticos inclusive que sin que formalmente hayan procesos de adhesión han estado manifestándome ese apoyo en este proceso en este proceso de campaña son las 7 de la mañana 57 minutos estamos llegando ya al final de la clave política en una o dos o tres palabras usted yo siempre le hago ya desde hace 15 días los candidatos como califican a sus contradictores en esta campaña política ¿cómo califica a Renzo Martínez a Clara Godoy? bueno es es una una mujer con un liderazgo que inspira diferentes tipos de sentimientos en la población araficana despierta muchos sentimientos Julia Paula Jiménez he tenido la oportunidad de hablar un par de veces es una gran profesional una excelente profesional que se atrevió también a postular su nombre en este proceso electoral Albeiro Banegas toda la experiencia en política pues está ahí nuevamente en su aspiración a la gobernación un gran líder al cual siempre ha respetado y admirado por todo lo que ha podido realizar en su vida política y lo que ha podido hacer por nuestro departamento Iván Darío Gómez un gran profesional hace poco tuve la oportunidad de compartir con él excelente profesional motivado también las mismas motivaciones que tiene Renzo Martínez las compartimos frente a al reto que tenemos de desarrollar nuestro departamento Manuel Pérez Rueda no he tenido la oportunidad nunca de hablar con Manuel Pérez no he tenido la oportunidad de conocerlo excepto sus propósitos pronunciamientos en los medios siempre en las redes sociales equivocados siempre en mi contra lo que sé de él es que ha perdido dos veces la alcaldía en Tame no ha podido siquiera ser alcalde del municipio del cual él hace parte Miguel Hernández es un joven con mucho potencial con mucha capacidad deseoso también de trabajar por nuestro departamento Juan Pablo Jiménez una persona que también tiene sueños que se atrevió a postular su nombre a veces controvertido con sus apariciones en las redes sociales pero con el que tengo la mejor relación siempre he tenido la mejor relación con Juan Pablo Jiménez sobre todo desde su actividad profesional El señor Vareño me volví al nombre es Leónel Vareño Nixon Vareño es Leónel es el hermano Nixon Vareño Bueno con Nixon no he tenido la oportunidad de compartir veo que tiene unas ideas unas ideas y también se ha atrevido a postular su nombre pues un poco descontextualizado frente a la situación del departamento porque tiene muy buenas ideas pero vivir en el territorio tal vez afianza mejor las propuestas y las ideas cuando se construyen desde la vivencia en el territorio conociendo el entorno y conociendo las condiciones sociales culturales y el mismo contexto histórico en nuestro departamento Manuel Calderón Bueno tuve la oportunidad de compartir con él en equipos de trabajo una persona que busca mucha afinidad a veces con el pueblo campesino que también se atrevió a postular su nombre pero es un buen profesional es un muy buen profesional Son las ocho de la mañana en punto hemos llegado al final de la clave política por último Renson para despedirlo ¿por qué deben de votar este 29 por Renson Martín? Bueno ya lo hemos demostrado en toda nuestra vida en este proceso también en este proceso de campaña hemos hecho una campaña bonita una campaña llena de alegría una campaña llena de propuestas que realmente de corazón le digo a los araucanos existe en mí y en nuestro equipo un sentimiento de mucha responsabilidad por la crisis en la que se encuentra hoy nuestro departamento la crisis social y la crisis económica sin precedentes en este departamento Carlos tuve la oportunidad y el gran reto de ser alcalde en el municipio de Arauquita y ahí están los resultados es con resultados que se puede medir que tanto avanzó el municipio de Arauquita cuánto logró el municipio de Arauquita desarrollarse y hoy es un municipio que ha logrado resolver problemas que tenía atrasados en más de 40 a 50 años quiero hacer eso mismo por el departamento de Arauca obviamente con esa experiencia que ya se ha adquirido de la mano de un gran equipo idóneo con experiencia de trabajo estamos seguros que podemos mejorar las condiciones del departamento de Arauca por eso le pido a los araucanos este próximo 29 de octubre que salgamos masivamente como me lo han demostrado en los diferentes espacios en los diferentes eventos a votar por nuestra propuesta Arauca mejor no se trata de Renzo Martínez se trata de Arauca se trata del bienestar y el desarrollo de nuestro departamento eso si que yo lo tengo claro y por eso les invito por favor no dudemos próximo 29 de octubre domingo salgamos temprano todos a ratificar ese gran sentimiento que nos une a nosotros como araucanos un Arauca mejor son las 8 de la mañana y 3 minutos hemos llegado al final de nuestra sesión la clave política con Renzo Martínez para candidato a la gobernación del departamento de Arauca lo esperamos mañana a las 6 de la mañana nuevamente aquí para llevarle otra edición más de la agenda informativa y también hablar de política de nuestra sesión a partir de las 7 de la mañana feliz día para todos ustedes gracias 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 ¡Gracias!